¿Cómo estás? ¿Alice? ¿Alice? Vamos, guacho ¡Woooo! ¡Bom! ¡Kiss, kiss! ¡Eh! ¡Kalam! ¡Kiss! ¡Kiss! ¡No! ¡Kiss! ¡Vamos! ¡Eh! Un besito, por favor, a la cámara ¡De gracia! Otro besito ¡Bom! ¡Ey! ¡Eh! ¡Ahí estamos con Johnny Maloney! ¡Oh, Sport! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un besito a la cámara! ¡Uh! ¡Un besito! ¡Tienes que darle un besito! ¡No! ¡El lenguaje! ¡Muto bien! ¡Ey! ¡Cómo! ¿Puedes a la cámara, por favor? No, no, no problem Voici, voici, voici Chairman, chairman Chairman, chairman You have to kiss the camera Come on, kiss the camera Kiss the camera, what are you doing? No, nothing, nothing, promise What are you doing that? What are you doing that for you? Ben Watson Ben Watson, kiss the camera please No, come on Kiss the camera Thank you Roberto, vamos a técnico Usted tiene que darle un besito a la cámara, señor Roberto Esa es, muy bien Vamos Bona Bona, you have to kiss the camera Frankito Esa es, voici, kiss the camera Fantastic, huh? No, kiss the camera Ahí está, chao ¿Dónde está? How are you? How are you? Joel, Joel, vení Vamos 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 Arriba Muy bien Vamos Allá Vamos 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 Muchachos Joey, querés firmar? Can we, can we have the, can we have? Can we have the, can we have? Please, please Please, please You have to kiss the camera Come on Come on Go, go, go Go, go Go, go Go, go Go, go Go. Go, go Go, go 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 ga